¿Ustedes ya saben qué quieren estudiar? Ni idea. Yo sí, quiero estudiar fisioterapia o nutrición. A mí me gustaría derecho o administración. Y sabían que la Universidad CESCUNCE en Medellín estará realizando una feria virtual. Un día CESCUNCE es el espacio ideal para que conozcas la carrera de tus sueños. El 28 y 29 de abril tendrás asesoría personalizada y podrás despejar todas tus inquietudes sobre las carreras que son de tu interés. Durante estos días de feria no solamente conocerás los planes de estudio, sino que tendremos actividades de laboratorio en vivo para que conozcas más de cerca los campos de acción de nuestras áreas del conocimiento. Además, estarán a disposición todas las entidades financieras con las cuales tenemos alianzas para estar más cerca de tus sueños. En la Universidad CESC esperamos porque el mundo te necesita. Ingresa a www.undiases.ces.es.gov. ¡Gracias!